No entienden o se hacen en esta tribuna tantas, tantas tonterías, tantas imprecisiones, tantos engaños que la verdad, llego a la conclusión que o no entienden que no entienden o se hacen como que no entienden, que esa es otra cosa. Los resultados que no se reconozcan hablan de una mezquindad desmedida. Efectivamente estamos en una situación compleja después de un COVID de dos años, después de una guerra que ha generado inflación a nivel mundial, pero cuando aquí hablan, todo se lo cargan al presidente como si él hubiera mandado a que hubiera COVID en el mundo. O que se estuvieran peleando y que por eso hubiera inflación. Hoy tenemos al mejor presidente de la república. Les duela a quien les duela.